Mi nombre es Florencia de Mercadito de Bellavista. ¿En qué curso estás? Estoy en sexto. Bueno, hoy para aprender un poquito del municipio, lo que representa un municipio. Sí, vinimos acá para ver qué podemos hacer con este proyecto. Y bueno, y nada, una nueva experiencia para nosotros y para desarrollar los temas que están ahí. Florencia, todos conocen que el municipio tiene un intendente, pero si empezamos a hilar más fino, por ahí no se conoce cómo son las ramas de la organización de un municipio. Claro, no lo tengo muy entendido igual. Por eso hoy van a aprender eso. Vamos a aprender, supuestamente ahora vamos a esperar a los chicos que nos van a llevar a una sala y vamos a hablar sobre los temas. A mí y a mi compañera nos tocó, creo que nos tocó economía o algo así. Y a diferentes chicos les tocó diferentes temas, así que está bueno para hablarlo y aprenderlo. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Vení a acercarte, por favor. Guadalupe Torres. Bueno, lo que decía con Florencia es que ustedes conocen el municipio porque saben que existe, pero por ahí no saben exactamente cómo funciona, ¿no? Poco y nada. Lo que sé es por parientes, pero nada. Hoy van a aprender de todo un poquito. Ajá. Lo que es un ejecutivo y lo que es también el consejo deliberante, ¿no? Sí, igual eso es lo básico, se sabe. Lo van a profundizar hoy, pero... Frank. ¿Es importante conocer todo esto? Sí, obvio. Sí, ¿no? Lo estudian en la escuela a veces. De vez en cuando, bueno, en mi orientación es sociales, así que sí lo vemos bastante y es útil. Y bueno, en relación a la orientación social, ¿qué podés decir? ¿Respecto a qué? A la sociedad, hoy. ¿Cómo la ves? Está podrida. ¿Cómo la ves? Mal. Mal, ¿no? Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Demasiadas. Igualmente, creo que no las vamos a poder aprender. No le veo esperanza al futuro. ¿Sabés que ves las cosas como las vemos nosotros los adultos? Tampoco vemos un horizonte a veces. Es que no tiene sentido verlo. Nos enseñan de historia cosas, errores que cometieron nuestros antepasados y los seguimos cometiendo. Siempre es lo mismo. Y es hasta frustrante, denigrante. Esto debería tener un cambio radical, ¿no? Y es imposible. Y digamos, como viene el país, yo creo que dentro de un par de años y seguimos votando mal a los presidentes y todo esto sigue igual, vamos a terminar siendo colonia. Por suerte vamos a poder echarle la culpa a otros países, ¿no? Pero no creo que el país pueda prosperar en esta situación, con esta sociedad. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe Torres. Guadalupe Torres. Guadalupe Mucha. No, de nada. ¿Cómo es tu nombre? Juan Miguel Correa. También de la Escuela Media. Bueno, es importante saber un poquito más del municipio, ¿no? Yo creo que sí, para formarnos como ciudadanos, más que nada, ¿no? Y incorporarnos a la sociedad. Se habla de esto en el colegio, cómo está conformado un municipio, de cuál es el organigrama. Mi orientación es economía. Nos orientan de cómo está conformado el municipio, pero en base a las empresas. Y cómo se forman y cómo se manejan las economías. Pero fuera de eso, más que nada, es una charla con los profesores, así de paso. Más que eso, no.